...se puede usar un bastoncillo, lo retiras y en la foto a la derecha veréis que hay algunas zonas, los remaches estos que ya está acabado, usé negro aquí, normalmente si es una maqueta para mí uso marrón, el negro canta un montón y más sobre el amarillo claro, pero para que se vea, y es un minuto, después lo limpias y te queda aquello con relieve, sin barniz brillante ni nada antes que le has podido dar para... No, esmalte, óleo, oscuro, y os fijáis en la foto de la izquierda arriba, como ha chupado la pintura, porque es, claro, esto es una maqueta de pruebas y no le di filtro requiere, y entonces ha chupado, ha salido de la raya como una esponja, pero después en la foto de todos lados, no se ve porque la he cortado, pero la he limpiado, si, lo que hizo de Javier con el bastoncillo, a veces va bien, pero a veces si la pintura base ha chupado hay que darle un poco de disolvente y se suele ir, si no se va, pintas del color base. O sea, que los filtros que has dado al principio te ayudan un poco a que la pintura quede más preparada para... No haga esto, no haga esto. Como ya has chupado el disolvente del filtro, ya no te chupa el lavado este, ¿no? Hace el tapapodos. Sí, que los avioneros... Hace el tapapodos, correcto. Los avioneros siempre pintamos en barniz brillante porque no damos... Yo es que si no doy calcas ni transferibles, no barnizo nunca. O sea, el T-34 ese que he pintado a mano tal, no tiene ni una gota de barniz. Cada uno es como ese. Porque oscurece... Y oscure, tal que sí. Porque el barniz no solo oscurece, sino que te hace perder los acabados sutiles que pueden desaparecer. Si tú haces unas veladuras muy finas y tal, desaparecen con el barniz. Por lo tanto, o tienes que hacerlo mucho más exagerado pensando que vas a barnizar, o no barnizas. Hay manchitas súper sutiles que con el barniz se van a dar. Bueno, y no te digo nada si has puesto pigmentos. No barnicen nunca. Los mata, los acaba, los hace desaparecer. ¿Qué iba a decir? Bueno, aquí lo he cortado, pero se limpia. Si no se limpiara, pues cogéis el color base y un pincel seco con el color base. Aquí no ha hecho falta, ha ido bien a la primera, pero a veces, por lo que sea, no va bien, no ha hecho filtro, la pintura... Pues yo ahora en la tabilla siempre uso disolvente para lacas. Pero antes que usaba el alcohol, pues te quedaba aquello coroso, coroso. El tapón amarillo, ¿no? Yo uso gallanotes, trajeron de Japón. Todavía, gracias. Y tengo dos litros y tengo gallanotes. Pero viene a ser lo mismo, me imagino. Huele muy mal, pero bueno, como tengo un sitio para hacer maquetas y ahí no pasa nada, en la casa no me dejaría hacer. No entra nadie ahí, no está tocando. Si eres como la mía, huele cuando he cambiado de margen. En el sótano, que hay un rincón ahí y tal. Ahí con el perro y el gato y la caldera y la lavadora y todo eso. Y yo. Son tus compañeros, no todo con cierto beso. No con cierto beso. No con cierto beso es que more. La verdad es que no me puedo quejar. No me puedo quejar, es una santa y tal. Un poco abramos. Hasta ha venido aquí a apoyarme moralmente, o sea que no me puedo quejar. Bueno, pues eso. Siempre se puede corregir casi todo. No hay que tener miedo a cagarla porque en total todo tiene arreglo. O casi todo. Vale. Y acabando, pues, un pigmento que siempre uso, es el negro. El negro para los tubos de escape. Es que va a generar. Y con un pincelito le das, soplas y ya está. El negro se pega un montón. Hay pigmentos que, lo que he dicho antes, son diferentes. Cada pigmento es un material diferente. Entonces, tienen propiedades diferentes. ¿Por qué sabéis pintar óleo? Porque hay colores que brillan más, que brillan menos, que son más opacos, más transparentes? Por el pigmento. Porque todo lo demás es lo mismo. El óleo tiene las ceras, los aceites, todo lo demás es lo mismo. Y es lo que da propiedad diferente. Incluso si veis un bote de óleo, bueno, os doy opacidad tres, permanencia tal. Cada uno tiene las propiedades diferentes. Pues pimento es lo mismo. Más todavía porque el negro se pega mucho. Entonces, ¿qué más hago? Pues un ligero... La maqueta es mate. Porque la pintura de bícolos militares de esta época era mate. Esto es así, está demostradísimo. Pero siempre en las zonas donde la articulación, como por ejemplo aquí, sale y entra... Incluso una pintura mate, si la frotas, tiene un cierto satín, un cierto lustre. Entonces yo con el dedo... No hay que tocarlo. Pues hay que tocarlo. Vas dando lustre a las zonas donde la articulación ha tocado, ha pisoteado, lo que sea. Y te va haciendo un contraste entre la zona polvorienta y la zona lustrosa, que a mí me gusta mucho. No tapar a los visitantes a la... Para acabar la charla, fueras con botecitos de la grasita de los dedos de Juan. Eso sí. Que cada uno toque la suya. A ver, nada, yo toqué una de... ¿Qué hacen? Y nada, eso es. Si... A veces puede haber quedado muy potente la pintura, la suciedad, digamos. Y en vez de usar el dedo, pues un pincel humedecido, el disolvente. O solo... Hay que seguir el paso a paso. El dedo no va, pincel, sin nada. Un poco disolvente. De... Puedo hacer un paréntesis sobre disolventes, ¿no? Porque he visto muchos artículos que hablan de aguarrás, de disolvente... Hay dos tipos de disolventes. Es el aguarrás, que es de origen vegetal. Se saca de una resina de pina. Esto ni os se os ocurra usarlo, porque esto disuelve el plástico. O sea, quita la pintura y se carga el plástico. Yo lo uso solamente cuando quiero limpiar una... Por ejemplo, he ensuciado las bandas de goma de la rueda. Y no se va. Entonces, un pincel humedecido en esto, porque quita la pintura. Pero si te pasas, se va también en la de abajo. Y lo que uso para todo es el white spirit, o que se dice en inglés, que es un derivado del petróleo, ¿eh? Que en Mercadona... Sí. Sí, el de aguarrás, tal... Y este no tiene ningún peligro, ¿no? En Can Juliá, o en... Muchos sitios venden, en el corte inglés, específicos para artistas que no huelen. En Casa Juliá, también. Que son más finos. Y viene a ser parecido al disolvento de un brol, porque el antiguo venía en latas, pero más para artistas. Claro. También no. Quiero decir, mi caca y tal, también tienen el suyo. Pero bueno, el de Mercadona, va bien. Fantástico. Ya uso el de Can Juliá, que es odorless, que no huele. Que tiene su peligro, porque a veces no sabe si es alcohol o qué es. Y ese no hay peligro de que ataque el plástico. Pero el aguarrás, el aceite, no. No porque... Una vez lo usé para hacer un lavado, una especie de filtro, una maqueta de ruedas, me quedó una rueda en el aire. O sea, me dobló la maqueta. ¿Veis qué más gasoso? Podría haber traído aquí otra. La caixa huele sin fuego. Se deformó. Si dais aguarrás... Bueno, en ese caso, le levantó la pintura. Te hace como ampollas en la pintura. Y, por ejemplo, si es una rueda que antes rodaba, la pega, o sea, es muy fuerte. Hay distintos tipos de aguarrás también, ¿no? Paqueta estática. Paqueta estática. Paqueta estática y tal. Levanta la pata como un perrito, ¿no? O sea, que no lo uses. O sea, siempre el white spirit o... Viene a ser como una gasolina de mechero. Viene de petróleo, vamos. Es mucho más fino. Se nota en el olor que más fino. Seca muy mate. Porque las gorras... Hay distinto... Hay distinta... Hay depurado, tal. Brilla un poco, ¿no? Y es tremendo. Bueno, acabados. Pues el hollín ya lo he explicado. El metal pulido. ¿Qué uso en, por ejemplo, las orugas? Un lápiz. Un lápiz. Un lápiz. Un lápiz. A veces pinto la oruga, como en el Sherman, o así. Con una pintura plateada, y simplemente después quito la suciedad encima. Si no, si no basta, pues... Un lápiz. Un lápiz... Blanda, minadura... Esto ya es una pijería. Pero la mina dura, brilla más, pero permanece menos. Eso de la maqueta. Y la mina blanda, brilla menos, da un tono más negro, pero se pega más. Hasta ya... No olvidarse de los caminitos. O sea, la oruga, donde pasa con la rueda, queda diferente de la oruga que no tiene este roce. No brillante, pero sí un poco más negro, o sea, libre de polvo. Y la rueda. La banda de goma... A veces se ve en la maqueta de mancha. La banda de goma está rodando todo el tiempo sobre la oruga. Y ahora está bien... Queda como más negro, ¿eh? Los dientes de la oruga también rozan, ya que tienen que ser brillantes. Algunos carros, la parte interna de la rueda también tiene que ser... Tiene el brillo metálico. No olvidarse del diente que está dentro de la rueda tractora. Si no, si no, si no, si no. También, ¿eh? Hay que darle. Las que no lleven banda de goma. Metal. Y un repaso, si falta, pues, el chorrete de combustible. Se puede usar aquí óleo, se puede usar llozo. Lo pon aquí. El turn de judea, no lo ponemos. Lo ven los bendis y tal. Tengo para todo ello también. Que, según como lo disuelves, te queda mate. Y si lo das puro, queda brillante. Entonces, puedes hacer un... Un juego de brillos con los chorretes, ¿eh? De gasolina, o... Los Shermans siempre llevándolo al telar, y tal. ¿Qué más? Básicamente, nada. Resoluda de repuesto. Un repaso general a ver qué es lo que falta aquí. Los periscopios, por ejemplo. Periscopios hay muchas maneras de hacerlos. Yo a veces lo que hago es simplemente pintarlos de negro en brillo, ¿eh? Pero ya hay periscopios que son transparentes y los puedes pintar de negro antes. Y los demás... Pones un trozo de cinta y cuando acabas la maquita quitas la cinta. Y te queda también... También he usado, para hacer teliscopios, chanela filatelica. No sé si... Bueno. Mi padre era filatelica. Entonces tengo un montón en casa. Es un plástico negro. Brillante. Pero simplemente lo corto con una guillotina y lo pierdo. Más fácil posible, ¿eh? ¿Qué más? De... Acabados. Yo creo que más o menos ya está, ¿eh? ¿Alguna pregunta? No. Sigo. El... ¿La bocacha del camión? ¿Cómo la tratas? Sí. ¿Ves? Alguna bocacha... Queda muy bien negra, pero tampoco hay que pasarse. Es un poco... Yo, más que nada, lo que le hago es... Intentar... Que la pintura del calor sea requemado. Porque, como dicen los expertos, la pólvora... Que era una pólvora muy buena. Que no... Que no ennegrece. ¿Eh? Pero, oye... Este carro que es DS, ¿eh? Pues... Habéis visto todos... Otros de la MT... De los antiguos... Pero el cañón lo que... Lo que hago es darle... Un poco de grafito... En la punta... Para... Representar que la pintura se ha ido. No... 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 Es que se vea una maqueta... No se vea... No se vea... No... Tú imita la guarrería con pintura sutil y fina. ¿Eh? Como si... Y nada... Y viendo lo que le falta... Y... Y... Prácticamente ya está. Ah, no... No está. Bueno... Esto es lo que os he dicho del... Del frotado con el dedo. No se si es la Grecia. Este es otro... No se si os ha dado cuenta que me gusta el T-24. Jejeje... No lo habíamos notado. No lo habíamos notado, pero... Vale... Equipo. Este no lleva casi nada, pero bueno... El equipo tanto se puede pintar aparte... Dependiendo del... 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 Del carro, ¿no? Por ejemplo, el de arriba, el T-34. Si quería hacer... Eh... Los churretes en los laterales me molestaba mucho. Entonces lo pinté aparte. En el caso del Sherman, que va todo aquí arriba, no me molesta para nada. Y lo pego y lo pinto. Depende de cada caso, ¿eh? En este... El chal en el de abajo... Lo podía haber pintado puesto, pero... O sea, me olvidé. Lo puse después. Lo... ¿Qué hice? Junté cuatro cajas y cuatro lonas. Las pegué con ciano y después lo pegué con cola blanca. Al final del carro ya acabó. ¿Eh? ¿Qué pasa cuando hay cuatro lonas? O sea, si hay dieciocho es complicado. Pero con cuatro puede dar un color diferente a cada uno. Y saldrá... Es que las lonas son verdes. No. Bueno, pues... Es igual. Es decir, colores dentro de la gama de lona militar. Puede ser más gris, más amarilla, más verde o más caqui. ¿Eh? Y esto le da un poco de mirilla. Mirilla. ¿Eh? Las cajas, lo mismo. En este caso, sí que hay que enseñarse un poco más a la realidad. Porque como dije otro día, los británicos pues hacían cajas verdes y marrones. Pues una... Tengo dos. Pues una verde y la otra marrón. ¿No? ¿Y si he tenido cuatro? Pues dos verdes y dos marrones. Y así. O tres... Las latas también. Hay carros británicos que dan la posibilidad de pintar las latas de gasolina de cuatro o cinco colores diferentes. ¿Eh? Para darle un poco de mirilla. ¿Eh? Variedad. Dentro de ajustarse a la realidad. ¿Eh? Aquí arriba, como son cajas civiles que han ido recogiendo por ahí, pues todavía la variedad es más grande, ¿no? Eh... Hay una más verde claro. Bueno, al final nos quedan de un color, pero bueno. Otra más rojiza. Aquí tiene, al ser cajas civiles que los rusos cuando iban avanzando hacia Alemania, pues todo que pillaban, bicicleta, en fin. Todo arriba. Motos, cajas, maletas, todo lo que iban cogiendo de recuerdos, ¿sí? Pues lo iban guardando. ¿Y es tronco? Bueno. El tronco lo usaban para si quedaban embarrados en algún lado para poder salir. ¿Para qué está posado? Este tronco lo cogí en el campo. Vale. Es que... Lo corté y lo... ¿Qué manera de hacer? Lo dejé secar. Claro. Busqué un diámetro adecuado, ¿no? Lo cogí en el verget. ¿Algo más? Ya que tuve... No sé qué planta era, hay que dejarlo secar y después lo pintas un poco, ¿eh? Los cubos, este metalizado, se usaba en aquella época bastante, aunque nos parezca mentira, el zinc o el... 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 el hierro de avanzado, se usaba mucho. Los bidones alemanes que todo el mundo pinta grises eran metalizados, ¿eh? Los bidones de 200 grises. Cubos, puede ser blanco o metalizado. También he visto de colores, ¿eh? Pues de hecho hay muchas fotos en color. Pero bueno, en este caso... Yo siempre pongo un cubo. Es una manía que tengo. Que... Se ven muchos cubos también, ¿eh? ¿Eh? Un cubo, una lata de gasolina... Aquí me... Fui muy... comedido, ¿no? En este otro 34 lo llené... Ya no cabía nada más. Esto depende de... También del referente que usas en la foto real, ¿no? Hay carros que no llevan nada. Y otros que van... Que parecen una caravana vegetal, ¿no? Bueno. Hemos acabado ya con... Ahora voy a... Me pidieron que os dijera... Bueno, yo que sé. Y los invernales, y los desérticos... Podría haber hecho... No sé. Básicamente es lo mismo. Lo único que... Se podía usar este ejemplo. En los invernales, pues... Hay un color base y encima una pintura... Que... En el caso del invernal... Es... Muy fácil de quitar... Para que cuando llega la primavera quitarla. Entonces, ¿qué pasa? Que la pintura se desconcha mucho más que una... Que una normal... Y el efecto es... Diferente. En el caso de un carro capturado, pues... Podría decirse que es lo mismo. El carro este era verde... Lo que hicieron los alemanes... Y... Vamos a imaginar... Que le dieron una capa de amarillo... Rápidamente... Y por eso se han regastado más. ¿No? Y en el caso del vehículo desértico... Pues lo mismo. Y... O no, bueno... Hay vehículos desérticos que ya salen de fábrica... En color arena. Pero otros llegaban a África en color... Si eran ingleses verdes... Si eran alemanes en gris... Y ahí... Muchas veces... En medio del campo... Con el viento que soplaba... Y la arena y tal... Y la suciedad que llevaban de encima... Los pintaban. ¿Qué pasa? Yo he visto fotos de Carlos Miguel... Que saltan todos los grandes de pintura... Porque estaba muy sucio. Entonces... El invernal... El desértico... Y el capturado... Más o menos... Se puede tratarlo igual. ¿Eh? Básicamente... Lo que hago es pintar... De blanco... Aquí hay también... Hay muchas maneras. En el... Panzer Aces... 51... Creo que sale este... Challenger... Hay otras maquetas... De otros modelistas... Y al final... Hay un artículo de Mitchell... Que explica varias maneras de pintar invernal. Hay muchas maneras. Yo... A mí me gusta hacerlo así. Pinto de blanco... Y después... Por el color base... Pinto las... Interiores de escotillas... Y zonas... Donde van las calcas... O sea... Las marcas... Porque... Querían seguir... Viendo... Que se las marquen, ¿no? Y así mismo... Y así mismo... Con el verde... Pues doy algunos... En algunos sitios... Donde el roce... El más evidente... Pues yo le doy... Muy suave... ¿Eh? ¿Veis? Las esquinas... Un poco de verde... ¿Eh? Después... Donde había reservado... Pues pongo las insignias... En este caso... Son transferidos... Muy buenos... Ya venía con la maqueta... En este caso... ¿Eh? Después... Empiezo con el pincel seco... Pues todo lo que hemos... Visto antes... Exactamente igual... Con el blanco... Hay que tener mucho cuidado... Con los filtros... Probar... Porque... Blanco... Es que... Se sucia muy rápido... ¿Eh? Y hay que ser... Mucho más comedido... Si no... Acabará la maqueta... Negra... ¿Eh? O sea... Que en el caso... Por ejemplo... De este capturado... Primero has pintado... El color arena... Y luego el color verde encima... Correcto... He hecho lo mismo... Que si fuera el invernal... O un desert... No hay que complicarse la vida... Vale... Y después se ha sacado el verde... Eh... Donde hay roce... Porque se supone... Que es una pintura... Que han dado ahí... De cualquier manera... Que muchas veces... Los capturaban... No los pintaban... ¿Eh? Y otras veces... Los llevaban a un taller... Les ponían... Les hacía modificaciones... Bueno... Yo he visto fotos... De un taller finlandés... Que cogieron un T-34... Lo desmontaron entero... Entero... Lo volvieron a montar... Le cambiaron los guardabarros... Le cambiaron... No sé qué... Y lo pintaron... A su manera... O sea... Una restauración completa... Dependía mucho... A veces... Simplemente... Les... Les pintaban una cruzada mano... Y... Ya está... Bueno... Y aquí ya lo veis... Acabado... Con toda la suciedad... Y tal... Pero... Siempre... Dejando que se vea algo de blanco... Que si no... No tiene... No... Lo mismo que he dicho... Para las... El equipo... Vale para las figuras... Porque ya con las figuras... No voy a meter... Porque... Claro... Es un tema... Que un pintor de figural... Eh... Se ríe de nosotros... Como pintaban las figuras... Pero bueno... Siempre que... Más o menos... Sean decentes... Si no... Más vale... Quitarla... Que no esté... Sí... Cualquier cosa que hagáis... Que no queda... Que no esté a la altura del carro... Más vale... O... Una lona... Que no te ha quedado bien... Pues... Yo todo lo que va encima... Lo pego con cola blanca... Diluida... Primero... Para que no se vea el brillo del pegamento... Segundo... Por si... Me viene uno... Y dice... Pues cojo y la quito... Y luego cuando se va... Le vuelves a poner... No... No... Si el que... Si el que me lo ha dicho... Me merece una... Pervilidad... Ya no lo voy a poner... No entiendo... Ah vale... Depende que te lo diga... Si me dice un crack del universo... Digo... Es así... Y he quitado... He quitado... Cosas... Y sé gente que ha quitado... Cosas también... Vale... Pues... Así me quedó el... Challenger... Aquí... Un caso... De... Desierto... Que me gusta mucho también... Hacer cosas desérticas... Lo mismo... Aquí ha salido la pintura gris... Ha salido a reducir... Porque la pintura está... Amarilla... Pues la dieron de mala manera... Y... Y el sol del desierto... Las tormentas de arena... Tal y que cual... Las desgastadas... ¿Qué hay que hacer aquí? Pues... Acentuar... Insistir en el... Con el polvo... ¿Eh? Y todo es más lo mismo... Insistir con el polvo... Y con los desgastes... ¿Eh? Es que he hecho lo mismo... Has empezado por el color... Por el último color... Y después... Y después... Empezado con el amarillo... Y acabado con... Dando gris por... Tal... En este caso... Los... Las latas... Tienen que ser grises... Porque no se habían inventado... Las amarillas todavía... No... Claro... Estamos en el año... Cuarenta y dos... Y... Las amarillas... Y el amarillo... No hay que meter la pata... Estas cosas... Las latas grises... En este caso... ¿Eh? Aquí... Para darle un poco de vida... Puse... Un par de ruedas... Grises... Como si hubiesen... No pinchan... Pero... Como si hubiesen roto... ¿Eh? Y siempre... El recambio venía... Sin pintar... ¿Eh? Para... A fin de darle un poco de... ¿Eh? 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 Y nada... Figurita encima... También... ¿Veis la...? Ahí... La... La sirena... También... Lavadito negro... Todo lo que sea... ¿Eh? Después... Las ametalladoras... Siempre procurar... Agujerear... El... 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 El cañón... En este caso no... Porque es de aluminio... Que ya viene... Con un chiquito... Fin... Cuidado... Va... Ah... Este es el guardabarro... Este es el carro que me cayó al suelo... Bueno... Al suelo... A la mesa... No me acuerdo... Tampoco... No creo que fuera... Y me quedo... El guardabarro derecho... Veis que está volvado... Ah... Pues fue... Un accidente... Real... ¿Eh? Pero estaba tan bien pegado... Que no se soltó... Me hubiese costado más... Enderezarlo... Que dejarlo así... Y digo... Mira... Siempre conviene... También... Doblar un guardabarro... Tal... Este en el caso... Los pique todos... Pero veis el... El bilón este... Chafado... Este ya vino así... Pero... Darme un poco de... Aquí... Por ejemplo... El faro... Se ha ido... No hay faro... Entonces hay que poner el cable... No se si lo ven... El cable suelto... Porque... Alguien ha arrancado el... O ha dado un árbol... Lo que sea... Se ha arrancado el faro... Pues... Hay que dar el cable colgando... ¿Eh? Las cosas... Son detalles... Que... La bocina... También... Yo seguramente... Que no tenía... Un faro... Y por eso... Lo hice así... La antena... No olvidarse de la antena... Bueno... La antena también se puede quitar y guardar... ¿Eh? Siempre iban con la antena puesta... ¿No? Incluso se puede... Doblar para atrás... Bueno... Esto no... No tiene mucha cosa... El cable... De arrastre... Que normalmente lleva... La... La longitud... Hay gente que los hace... Los kilómetros... No... Tenían su longitud... Hay que mirarlo... Intentar... En fin... Tampoco... Había de un milímetro... Y... Y ponerlo fuera de su ubicación... Es una cosa que no cuesta nada... Y... Pues representa que lo han sacado... Lo han movido... ¿Eh? A veces... Eh... Los veis... Que lo llevan delante... Ya preparados... Por si... Carles... Alemanes... Pesados... Por ejemplo... Que se agarriaban mucho... No... Esto no sabían tanto... ¿Eh? Pues... Siempre preparados... Por si hay que remolcarlos... ¿No? Y atados... Por ejemplo... Este está atado con alambre... Que se usaba también mucho... O correas... El equipo... Ah... Voy para atrás... Eh... Justamente... Esto no está acabado aquí... Cuando ve... Está atado con cuerdas... El equipo... Tiene que estar atado... O soldado... A veces mucho... Los ingleses soldaban las cajas... Al carro... ¿Eh? No las has atado... No es que más o menos... Pero... Los puntos así... Siempre atados... ¿Eh? O atados... O en un lugar... Eh... Del cual no se puede mover... ¿Eh? Pero el cubo este... Está atado con alambre... ¿Eh? Y el... Y el... Y el cable también... Y la lata... También está atada... El... El... Bueno... ¿Dónde estaba? Aquí... Y ahora ya para acabar... Esto ya... Como... Apéndice... Os mostraré una involución... De una de hace doce o trece años... Como es esta... Hasta la última que... Que he hecho... ¿No? Sí... Ahí la voy yo... Ahí me... Sí... Eh... Pues mira... También... La vista... El pulso... Va... Va... Va empeorando... La lavadora... ¡Que molesta! Eh... ¿Eh? ¡Esta por ejemplo la pinté solo con acrílicos! ¿Eh? Aquí... Bueno tengo un fracaso con... Seguramente... Al emplear un... El manto mal estado... Me olvidé un... Me cabré... Ésta solo con acrílicos... ¿Eh? se puede vigilar cuando seca porque el acrílico se ha secado ya no tiene remedio. Y ir modelando los chorretes, pero se puede pintar exactamente igual. Y el acrílico nos garantiza un acabado mate. Para las maquetas del desierto me gusta mucho el acrílico. Si no, pues si brilla un poco algo no pasa nada. Si no es del desierto, pues considero que no. Bueno, pues esto es un esquema counter que lo pone aquí. Esto es un stand home en olive drab, también es una maqueta de resina, que esta maqueta ya hoy en día existe en plástico, pero cuando yo la hice no. Aquí los aliados, no hay que olvidarse nunca la estrellita que llevaban encima del capó. Esto es un 34, eh. Aquí hice el eslogan, este es Sergei Kirov, otro líder, otro héroe de estos. Y la estrella y la orden de la bandera roja son transferibles de Berlín. Pero hubo como edificarlos porque, si os habéis fijado en la primera foto de la documentación, no era correcto. Bueno, tuve que repasar unas líneas negras, pero bueno. Esta está pintada en dos colores. Bueno, esto es un KB que está aquí arriba, un Bernal, más o menos pintado similar a los invernales siempre es pintado. Más o menos. También esta rotulación está hecha a mano, con lo que ahorras el barniz de la maqueta. Este es este, ya que no tiene nada secreto. Este está pintado en rosa del desierto. Este es el que le quité en una red que tenía en el guardabarros en el otro lado. Una red de camuflaje que me quedó un poco como enrabanada y la quité. Aquí no sé si se ve, pero las latas están pintadas en diferentes... colores para darle un poco de vidilla. La torreta está girada porque, si no, el conductor no podía tener la calza azura. Estaba diseñado así. Cuando el conductor tenía que salir, tenía que mover la torreta. Estos son diseños hechos de pista y corriendo. Esto es un bison invernal, pero muy desgastado. Entonces, aquí pinté de una manera un poco diferente. Aquí usé varios tonos de gris hasta llegar al blanco, pero el blanco solo alrededor de los remaches y tal, porque representa ya la primavera, que la nieve, veis que se está derritiendo, aunque hace frío todavía porque el tío está allí. Y entonces, ya ha llovido mucho y la pintura se ha desgastado. Eso quise representar, no sé si lo logré. Este está pintado de interior, pero no se ve nada porque el cañón lo tapa todo. Pero bueno, el cañón no está pegado, o sea que si un día quiero ver el interior lo puedo quitar. Este, bueno, es aquel que es al principio con dos colores, un amarillo y un gris, que de tanta suciedad casi casi se perdió el gris, perdón, el tonoflaje. Pero, hay mucha gente que pinta en dos colores y después tiene miedo a que se pierda. Si veis fotos reales, veis que a veces no se ve el tonoflaje de suciedad que hay, sobre todo en zonas horizontales. Y después de repente veis una parte vertical que hay dos colores, y es que toda la maqueta, o sea, todo el vehículo real está gonflado, pero el polvo lo ha hecho desaparecer en algunas zonas. Pues esto hay que representarlo así, porque es así. Si se pierde, pues es que se tenía que perder. Este al final le puse una figura, pero aquí está en sí. Este, bueno, flan panzer, aquí con los guardabarros. En el guardabarros puse, intentando imitar el chorro, que era una especie de aceite, me imagino inflamable, pues caía, bueno, porque ha sido bien la foto, pues con betún de judea hice estas guarrerías que lleva debajo de los dos lanzallamas, que tiene uno a cada lado. Y así me quedó. Bueno, este Sherman me inspiré en una foto que habéis visto al principio, con forrado de eslabones de Churchill. En este caso pinté la oruga de plata, y después le puse, hice lavadores de metal, y el mismo plata titán dulce es el que queda. O sea, aquí no di grafito. Son distintas maneras de hacer las cosas. Para darle un poco más de realismo, veis los extensores de la oruga, pues no es que no tuviera, es que dejé algunos sin poner, o algunos que se han despegado, porque así lo vi en la referente real. Y este, por último para acabar, el T-34, que pinté el tren de rodaje aparte, y los eslóganes a mano. Y, 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 y ya está. Muchas gracias. 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 Gracias.